Música Bendito seas Señor, alabado seas, glorificado seas, que toda la creación alabe a Dios, que toda criatura de gracias a Dios Que tal mis queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a abrir el corazón Y en el corazón depositamos cosas buenas, pero a veces llegan cosas malas Y esas cosas malas producen más ruido, esas cosas malas muchas veces orientan y dirigen tu actuar Por eso hoy le pedimos al Señor que envíe a su Espíritu Santo, envíe Señor tu copiosa unción sobre todos y cada uno Y recibiendo ese don sagrado del Espíritu Santo, permite Padre misericordioso Que por el poder de tu palabra, poder despojarnos de esas realidades ajenas De esas cadenas que impiden que podamos ir a ti De esas cadenas Padre amado, que a diario obstaculizan ese encuentro sanador contigo Hoy te decimos Señor, venga tu reino a nosotros Hoy te decimos Señor, venga tu palabra llena de poder, de sanación, de restablecimiento, de unción Sobre todos y cada uno, venga Señor tu palabra como rocío de bendición Y produzca en nosotros esos frutos de conversión El evangelista San Lucas hoy nos habla De que el Señor dice, destruiré este templo Y en tres días lo reconstruiré ¿De cuál templo nos habla? De su propia vida Jesús es el nuevo templo Donde todos nosotros podemos ir Y allí poder gozar de la dulzura De su bendición De su santidad De su salvación Escuchemos el Santo Evangelio Y dejemos que la palabra de Dios Produzca en nosotros Los frutos según el corazón de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas les esparció las monedas Y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años ha costado construir este templo ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó de entre los muertos Los discípulos se acordaron de lo que había dicho Y dieron fe a la escritura Y a la palabra que había dicho Jesús Palabra de Dios Mis queridos hermanos Hermosamente el evangelista San Juan Hoy nos habla De que el Señor llega al templo Ese templo que para la comunidad judía Es el centro de ese antiguo testamento Pero es el templo nuevo Mirado desde el corazón del maestro de Jesús Y Jesús hace una crítica a la comunidad Han convertido la casa de mi Padre En una casa de mercado Han desvirtualizado La realidad o el centro de este templo Y el centro de este templo Es un lugar de encuentro Es la casa de oración Es el lugar dedicado A ese encuentro con el Padre Con el Padre de la misericordia Y en ese diálogo El Señor dice Yo destruiré este templo Y lo reconstruiré en tres días Con eso está manifestando el Señor Su muerte y resurrección En Jesús se instaura esa nueva alianza En Jesús se instaura ese nuevo templo Donde todos podrán llegar A vivir en plenitud de esa gracia Donde todos podemos llegar A contemplar A vivir A experimentar El poder de la oración El poder de la palabra Jesús es el nuevo templo Vengan a mí Todos los que estáis cansados Y agobiados Que yo os aliviaré Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón La invitación para este día es ¿Qué tiempo dedicas a la oración? ¿Cómo oras? Si la oración Que diriges a diario No produce paz Algo está faltando Seguramente llegas Exiguiéndole al Señor ¿Cómo sanarte? Pero no pidiéndole Que se cumpla en ti La voluntad de Dios La oración Es el encuentro Con el amado La oración Es mirarlo Tal cual es Y poder decir Señor He pecado Dame tu gracia Dame tu poder Dame tu unción Para poder perseverar En el llamado Para poder ser ante el mundo Ese testigo de la verdad Ese discípulo misionero El mundo de hoy Escucha más a gusto A los que dan testimonio Que a los que predican ¿Y por qué nuestra oración No produce esos frutos? De sanación De bendición De prosperidad Porque nos falta un corazón Humilde No podemos acercarnos A la oración Con un corazón Soberbio La humildad Debe ser el adorno De todo cristiano La humildad Nos permite Encontrarnos Con el Señor Reconocer nuestra miseria Y aceptar La misericordia Que Dios les bendiga En este día Que la gracia de Dios Llegue a todos Y cada uno En el nombre poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olvides Querido hermano Y hermana Compartir esta palabra Recuerda Por la predicación Todos y cada uno Podemos fortalecer Nuestra fe Y fortaleciendo nuestra fe Nuestra vida Puede conquistar En el nombre de Dios Nuevas bendiciones Que Dios te bendiga En este día